Los hijos políticos de estos, en estos momentos, son los que tienen la gestión en Cataluña. Los dejaron también sentados que ni siquiera un caso de corrupción como este los ha tumbado. Los dejaron también sentados porque alguien se encargó de anular la crítica periodística, la crítica de los medios de comunicación, porque no convenía. Había que ser, yo todavía recuerdo, las indicaciones que se hacían en aquel momento, había que ser inteligentes. No sabía yo que inteligente era revolcarse entre el fango, no lo sabía. Bueno, había políticos en aquella época que te decían este tipo de cosas. Resultado, su gran inteligencia, lo digo con toda la ironía, nos ha llevado a que en estos momentos tengamos un golpe de Estado en distintas fases. Lo dio inicialmente, un 9N, 2014 creo recordar, lo dio Artur Mas, en un primer intento, como vieron que no se hacía nada, era la época de Mariano Rajoy, que ni tan siquiera actuaba con contundencia la Fiscalía, decidieron que lo repetían y fueron al 1 de octubre, al 1O famoso. Esa gente está en estos momentos ya disfrutando de beneficios penitenciarios, pasando noches en casa, acaban de empezar a salir. Entonces, los Jordis, Forn, Oriol Junqueras, unos han salido, otro directamente ni tan siquiera tenemos rastro de él porque se ha escapado, está por ahí dando vueltas por Europa, gastándose el dinero de los catalanes barra de nosotros, porque les quiero recordar a todos ustedes que tenemos rescatada a Cataluña. Por tanto, si se gasta el dinero de los catalanes, se está gastando el nuestro, porque viven de lo que se les está prestando por toda España. Por tanto, el dinero que se gasta es el nuestro. Y me refiero a Carles Puigdemont, que vive como un rey, como un rey, literalmente, a cargo de todos nosotros y prófugo de la justicia. Esta gente en este momento son los que controlan, qué es lo que pasa con el coronavirus, con el no coronavirus, con la economía, con la no economía, y todavía tenemos que aguantar frases como esta de Quintorra, ese enorme racista que nos sigue llamando bestias taradas. Gracias.